3 4 4 5 5 6 7 8 9 9 9 10 12 13 14 15 14 15 15 15 15 Ayer te felicitamos en la página. Saluda a la gente en esto. Le mando un saludo especial a la gente. Chocolata en la casa. Mátalo. Rompas. Rompas. Llegamos ahora mismo, mi gente. Rimo. 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 ¿Qué me coja? ¿Qué me coja? ¿Qué me coja? Está bien, Nato, güey, Rompas. A tu luz, chulón. A ti o 24 horas. Está normal, loco, primera vez. ¿Me pongo una cerveza? Mi mujer viene y me está colgando que no tiene que ver el toco. Cuidado. ¿Qué me cojo? ¡Oh! ¡Pero que ser de acuerdo! ¡Pero que sea! ¡Pero que sea! ¡Pero que sea! ¡No! ¡Hasta bien! ¡Pero que ha venido! ¡No! ¡Pero que sea! ¡Pero que sea! ¡Pero que sea! ¡Vamos! ¡Vamos!